Al terminar el partido entre Alebrijes de Oaxaca y los trozos del Celaya, el presidente del club oaxaqueño, Javier San Román, tomó el micrófono en conferencia de prensa para anunciar su renuncia de la presidencia. Bueno, sabrán el nuevo proyecto que tendremos en puerta y bueno, agradecer a todos ustedes su apoyo, el trabajo conmigo, agradecerles toda la paciencia, el trabajo conjunto y estar agradecidos, despedirme bien de ustedes, quizá no fue en las mejores circunstancias, pero con este empate que nos deja afuera, bueno, pero agradecerle a todos ustedes su apoyo, respaldo y nada más quería eso, agradecerles y despedirme bien de todos ustedes. Reiteró que a pesar de esta decisión, el equipo no se va de Oaxaca, él trabajará en otros proyectos que se conocerán en la brevedad, en unos días anunciarán al nuevo presidente de la escuadra Zapoteca. Sí, claro, qué buena es esa pregunta, dejar muy en claro que el proyecto acá sigue, el equipo va a seguir, nosotros seguiremos como accionistas y bueno, tengo otra encomienda ahí que viene en puerta y agradecer a todos ustedes, dejar muy en claro que el equipo se queda, habrá un nuevo presidente, habrá una... cierta reestructuración en la directiva y bueno, para también tratar de que el equipo siga trascendiendo y siga llegando a lugares importantes. El joven empresario aseguró que habrá una limpia en el equipo, tanto en el cuerpo técnico como administrativo, con el objetivo de renovar la estructura. San Román se inconformó con el público que abucheó al equipo al finalizar el partido y a su hermano, Santiago San Román, durante la segunda parte, pues dijo, esos no son aficionados. Queremos hacer un anuncio conjunto, cuando ya se dé, darles bien la información y dárselas oficialmente en las próximas semanas. ¿Qué refieres de toda la presión de ese componente? A los que apoyaron en todo momento, agradecido. A los que, yo entiendo, el equipo puede jugar bien o puede jugar mal, eso sin duda se entiende. Pero a los que vienen a debilitarnos, hay muchos que vinieron a abochar, estamos jugando el pase. Primero, tienen que meter, tienen que apoyar, ya después si no les gusta, pues tienen que decirlo y opinar, y esa crítica es bien recibida. Pero en esos 90 minutos, el público tiene que estar a full con el equipo, era un gol que nos jugábamos. Sí está bien que al final se haya molesta, pues yo lo entiendo, no era el resultado que deseábamos darle. Pero en los 90 minutos de juego, la gente no puede estar con nosotros, no puede estar volteada, no puede aguchar, porque va en detrimento de su propio equipo. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.